hola bienvenidos a tutorial virtual soy victor rodrigo y aquí estoy con la segunda carrera del modo arcade de recletch racing así que pues nada vamos a ver la prueba de segunda carrera es la pista indio raceway la ruta es test run el vehículo es tramper m2 y el premio son 500 y bueno vamos a echarle un vistazo que me olvide de hacerlo eso en el primer vídeo tiene buena pinta y vámonos a jugar la segunda prueba indio raceway test run ahora vamos a ver cómo nos va vamos a ver el auto de color rojo y bueno son dos vueltas al igual que la primera está bien y los mapa dinámico ese no se pierde aquí en las pistas me gusta bastante el juego porque la verdad que está bien muy bien elaborado lo que las pistas los gráficos realmente se han trabajado muy bien así que bueno esto también me parece que va a ser un poquito fácil también de ayuda a la primera vuelta y vamos a ver bueno como les decía en el primer vídeo está en dificultad dinámica no sé si voy a cambiar la digamos una dificultad un poquito más difícil no sé voy a buscar a ver la opción y bueno los que sepan pues los comentarios ponernos cuál es la mejor forma porque he visto que se gana 500 por dificultad y vamos a estar a la segunda pero bueno está en la segunda carrera ha sido también fácil vamos a ver por eso quiero ver qué pasa porque ya ver vamos a continuar dice pues primera posición bonificación por dificultad 200 no 500 dice 228 total 200 728 10 y bueno eso vamos a ver en el principal y bueno eso ha sido la segunda carrera y bueno voy a tratar de hacer un vídeo de las dificultades qué es lo que afecta si mejor es la dinámica o mejor es no sé si hay otras opciones y pero bueno espero sus comentarios un saludo hasta el próximo vídeo